Bien, muy buenos días queridos estudiantes de tercer y cuarto básico, les habla el profesor Rodrigo, en la clase de hoy el objetivo es realizar test de condición física, en este caso vamos a realizar un test de abdominales, ya que lo practicamos en la primera clase que tuvimos en marzo, la mayor cantidad de abdominales durante un minuto, bien, en este caso necesitamos una colchoneta, si no tienen una colchoneta pueden doblar una manta o una frazada para no inventar mucho la espalda y lo vamos a hacer de la siguiente manera, vendo estos manitos cruzados en el pecho, si me puedo apoyar los pies en una base de un sillón mucho mejor y lo vamos a realizar en 60 segundos la mayor cantidad de abdominales. Me acuerdo en esta posición, cuido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y vamos a hacer la mayor cantidad de abdominales durante un minuto. Si es muy difícil, porque hemos estado inactivos, podemos hacer dos series de 30 abdominales con un descanso para poder ir mejorando nuestra fuerza abdominal. El segundo test que vamos a realizar es el que también vimos durante la primera clase de marzo, el test de la vida, durante 60 segundos lo vamos a realizar. En este caso yo voy a ocupar el medio de mi casa, colocar una manta para luego manchar y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En 60 segundos la idea es hacer la mayor cantidad de veces sobre la vida. Comenzamos 3, 2, 1, y voy. 1, bajo, muy bien, segunda arriba, 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, y ustedes no pueden hacer en 60 segundos la mayor cantidad de subidas arriba. ¿Bien? Bien, y para finalizar vamos a realizar un ejercicio de multisaltos. Creo que en algunos hogares podemos encontrar esta alfombra de esponja, ¿ya? Si no la tienen, también lo podemos hacer con un papel, con la hoja, le colocamos números y las colocamos en el piso. En este caso vamos a hacer multisaltos un ejercicio, con el pie derecho primero, lo separo, junto, bien. Lo puedo hacer aquí adentro, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, bien. Lo podemos hacer diferentes tipos de saltos, ya sea hacia adelante, laterales, ya, intercambiando también los pies de derecho o izquierdo. Estudiantes, espero que todos se encuentren bien en sus casas, con sus seres queridos, y les mando un gran abrazo de parte del profesor Rodrigo y los profesores Pablo, profesor Cristo, pero también de todos nuestros colegas del colegio y el equipo directivo. Así que, espero que les sirva y a practicar para que podamos estar mejor físicamente. Un gran saludo. Gracias.